Y ahora, en El Salvador Canta, No Cover, presentado por Sassim. Mi nombre es Oscar Alejandro Benjíbar, pero soy conocido como Oscar Alejandro, artísticamente. Yo soy nacido en San Vicente, vengo de una cuna de músicos. Mi papá era músico, tengo hermanos músicos también y por lo tanto yo nací músico. Desde los nueve años yo ya agarré una guitarra y me gustaba cantar en público y todo eso. Me encantaba. Ya entre 10 y 11 años ya me daban ganas de cantar en público. Y me iba al parque de San Vicente, entonces me iba, porque tenía mi sombrerito y lo ponía y cantaba canciones. No tenía canciones originales en ese momento, pero sí cantaba las canciones de Joselito, que era lo que estaba de moda en mi tiempo. Yo siempre quise ser bajista, entonces, de hecho, como en San Vicente teníamos a los hermanos Florenberg. Yo siempre soñé con ser parte de la orquesta de los hermanos Florenberg, pero el señor bajista que comenzó y era original, se quedó con la plaza por muchos años. Entonces yo desistí mejor de ser como parte de los hermanos Florenberg, porque siempre me gustó el bajo. Pero sí tocó la guitarra y además el bajo también. Pero ahí es donde apuntan las musas, porque las musas aparecen todos los días. Usted va caminando en una calle, ve a alguien pasar, hacer algo o decir algo, o ve cualquier cosa. Eso inspira, digamos, eso es como las musas, como ver un árbol que se mueve por el viento, o ver una experiencia, sentir un dolor, sentir una muestra de cariño, de amor. Todas son como musas para sentarse y escribir, yo siempre he sido como bien enamorado del medio ambiente también, de las cosas cotidianas. Yo he sido más que todo un poeta como urbano, como todo lo que ve, digamos, lo que veo o lo que siente. Fíjese que sí, he escrito para alguien más también, pero casi todas las composiciones son como vivencias personales. Pero sí, he escrito para alguien más. Por ejemplo, yo he sido parte de una orquesta centroamericana, yo soy parte de la orquesta de La Papaya, ahí lo pueden buscar en YouTube. Es una orquesta centroamericana que la componemos músicos de toda Centroamérica. Yo compongo para esa orquesta también. Y tiene que ver con la integración centroamericana. Y yo compongo en base también a la vivencia de esta orquesta, que es lo que anhela. Por ejemplo, compongo para ellos también. Puedo componer para otro cantante, otro compañero, o vivencias personales. Se llama El Vendedor de Canciones, que es una vivencia de lo que le contaba, que yo me iba pequeñito a cantar al parque por unas monedas. Entonces, si ustedes escuchan, entran a YouTube y bajan la canción Oscar Alejandro Oti, 85 España, Sevilla, y escuchan la letra. Es como parte de mi vivencia cuando yo tenía 11, 12 años. Vivió para cantar, vivió para soñar y gritar en un parque, por unas monedas que caen sonando en su viejo sombrero, vendiendo canciones a toda la gente que pasa sonriendo. Su sueño, una mujer, que quiso él tener para toda su vida. Y fue como el viento que se fue llevando tan solo un papel, que en él iba escrita la vida de un hombre que amó a esa mujer. Soy vendedor de canciones, sin rumbo, sin precio, que canta la vida, ¿por qué no cantarle el amor? No tengo, por ahorita no tengo, bueno, si algunas cosas aparecen en YouTube, otras cosas en Facebook, ¿verdad? Aparezco como Oscar Alejandro, ¿verdad? Ya no tengo la voz como antes, pero sí, le voy a cantar una partecita. Decía, tú dijiste que me querías y que nunca pensaste en volverme a dejar. Antes una vez tú lo hiciste y yo no dije nada al volver a empezar. Tú me preguntaste llorando si yo sentía celos al mirarte volar. Tú sabes que yo soy el hombre que abrió tu capullo para hacerla una flor. Vuela, vuela, vuela gaviota, vuela, vuela en el mar. Porque yo estoy seguro, sentado en mi nido, viéndote volar. Y un poquito de trompeta. Vuela, vuela gaviota, vuela, vuela en el mar. Porque yo estoy seguro que tú vienes de noche y de día te vas Esto fue No Cover, presentado por SACIM Nos vemos la próxima semana